Al hombre altiplánico pertenece este maravilloso logro genético. Llamas y alpacas, llamos y alpacos, según los aymaras. Seleccionados artificialmente, dependen absolutamente del hombre para sobrevivir. El pastor debe intervenir en la búsqueda de lugares apropiados de alimentación y recogerlos en sitios protegidos durante la noche. Camélidos domésticos y hombre altiplánico, asociación perfecta y milenaria. Si llegara a romperse, ambos desaparecerían de esta tierra inhóspita cuya mayor riqueza es el equilibrio y la armonía de sus habitantes.